Yo. Yo. Tú. Yo. Tú. Aquí o allá. Daddy. Love you. Beso. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Oh no. No me chapa, Matthew. No me chapa, Matthew. No me chapa, Matthew. Matthew, Matthew. Matthew, Matthew. Matthew. machu, machu. nananala. Oh no, oh no, oh no! Oh no, oh no! Oh no, oh no! ¿Qué es Daddy? ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿Tú? ¿Aquí? ¿O allá? ¡Yo! Daddy, love you. Besos. Oh no, oh no, oh no! Oh no, oh no. No, 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 no. ¡Matthew! ¡Matthew! ¡Oh my God! ¡Matthew! Viene solo, viene solo. Me va a agarrar el Matthew. Me va a agarrar, me va a agarrar. Me va a agarrar. Ya, con su globo. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Auxilio! Matthew con de luz. Nanananana. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahí viene Matthew! ¡Ay! öl! Daddy, quizón... Juega conmigo. Daddy, love you. Besos. Un beso, pues. Ay, que bonito. Ya, Otra, ven Oh no, oh no, oh no Oh no Oh no Oh oh, oh oh, ahí viene Mathew Agárrenlo, agárrenlo, que viene Mathew Eh Ahí viene Mathew Oh oh, se cansa, se cansa Se cansa Mathew Corretea, corretea, uy, despacio Corretea al Daddy 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 Oh oh, y el Daddy se mareó El Daddy se cayó, se cayó el Daddy Oh oh, oh 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 Daddy Daddy Besos para Mamá Papá Mami Daddy Tata Titi King Y toda la familia Y un beso, un beso, un beso Este es mi Nano Oh no No, no, oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Bye, di bye A ver Mathew, despierte, di bye Di bye No Bye No, mírame pues Bye, dile, bye Bye No, mírame pues, di bye Oye, déjame agarrarme Mathew, Mathew El Daddy se cae, el Daddy se cae, se cae, se cae el Daddy Bye 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 ¡Gracias!